Ya estamos preparando las últimas cositas para emprender nuestro viaje a Inglaterra, a Manchester. Bueno, Dani, ¿cómo se estuvieron preparando todos estos meses? Era, tal vez no el objetivo principal de este año, pero sí se pudo dar la posibilidad nuevamente de participar. Sí, la verdad que sí, como dijo Mati, recontento, pero bueno, empezamos a trabajar desde hace mucho tiempo, desde el primero de enero, cuando empezamos la pretemporada, se nos hizo largo y bueno, llegamos, quedan apenas unos días para emprender el viaje y bueno, y llegar a estar otra vez en la pista y compitiendo con los mejores del mundo, ¿no es cierto? Así que bueno, la verdad que recontento. Estuvieron participando de otros eventos deportivos que eran preparatorios a este. Sí, sí, como dije antes, el primero de enero empezamos a prepararnos y a correr carreras de ruta, especialmente en Paraná, que fue donde más hubo, y después bueno, ya empezamos lo que es la preparación en la pista, que íbamos a Rafaela entre dos y tres veces por semana, martes, jueves y cuando podíamos los sábados, si no competíamos sábado y domingo, y bueno, yo creo que eso también nos cuesta un montón, porque no es solamente entrenar, sino que viajar, ir, venir, y si no lo hace de esa forma, uno no llega a estar en forma que uno quiere, ¿no es cierto? ¿En qué categorías van a estar compitiendo? Bueno, el campeonato mundial es de pista, solamente de pista, pista de madera techada, y es para mayores de 35 años. La categoría que corremos nosotros se llama B1, y hay corredores de 40 años hasta 44 años. Bueno, ¿hasta cuándo se van a quedar? ¿Cuándo es el día específico que van a estar viajando? Bueno, vamos a quedar en total 15 días, vamos a partir el 30 y llegamos el 14, y bueno, mi prueba que es la persecución, la corremos el día domingo, 4, y después Matías y yo los dos corremos scratch y puntable, que son jueves y viernes respectivamente, y el día sábado la persecución por equipos, que bueno, corremos nosotros dos, y después está Germán López también, que es de Lanús, y el cuarto hombre creemos que va a ser Diego Rossier, pero bueno, todavía está en duda, pero en realidad ya tres confirmados, y faltaría decidir quién va a correr el cuarto hombre, digamos. ¿Ellos son quienes completan la delegación junto a ustedes? Sí, hay algunos chicos más, creo que en total son 11 o 12 corredores. El grupo que viaja con nosotros somos cuatro, dos chicos de Rosario, y bueno, Daniel y yo. Mati, para vos, ¿cuál es el objetivo personal de este nuevo viaje y de esta nueva participación? Ah, sí, objetivo sería poder clasificar y correr las dos carreras que me estoy anotado, que son scratch y puntable, como dijo Daniel, una carrera de 40 vueltas y la otra de 80 vueltas, una competencia más larga, y tener la mejor performance en la persecución por equipo, que hay que clasificar dentro de los cuatro mejores tiempos, y bueno, después ir por alguna medalla, pero, qué sé yo, en el año 2013 cuando yo competí salí cuarto, pero bueno, este es otro mundial, es otra preparación, y vamos a ver en qué lugares me voy a encontrar allá. En tu caso, Dani, ¿cómo sentís que llegás preparado y cuáles son tus objetivos para este nuevo año? Bueno, como vengo preparando, vengo bien, por ahí tengo sensaciones buenas, por ahí no tan buenas en los entrenamientos, pero bueno, los tiempos más o menos están como otros años, y bueno, así que uno va con la ilusión de, por supuesto, si es posible subir al podio, creo que todos queremos una medalla, tanto sacrificio, por lo menos, poder subir al podio, es dificilísimo, es dificilísimo porque las pruebas a tiempo o clasificar cuesta un montón, pero bueno, creo que hicimos las cosas bastante bien y ojalá tengamos la oportunidad de disfrutar de esto, es cierto que es una pasión para nosotros. Se estuvieron interiorizando un poquito de cuántos van a estar participando, porque bueno, se trata de un evento a nivel mundial, es más allá de que ustedes ya han ido, un poquito de la actualidad de este nuevo mundial. Sí, sí, corredores hay muchos, hay de 26, 30 países del mundo, están las naciones más importantes como, bueno, Inglaterra, Niablar, Australia, Estados Unidos, Francia, bueno, son los países más poderosos a nivel del ciclismo, y como ya te dije, ya competir en una carrera de grupo hay que clasificar, porque solamente entran 24 corredores al velódromo, y yo me acuerdo que en el año 2013 cuando fuimos había 60 y algo inscriptos, o sea que se hicieron 3 series de 24 corredores en donde clasificaban solamente los 8 primeros, y recién ahí uno puede ir a pelear por una medalla, o sea que vamos a ver, pero bueno, como dijo Daniel, estamos bien preparados y la idea es subirse al podio, pero bueno, en un principio es sumar experiencias, competir, y después allá vemos a dónde está. ¿Les pidieron, van a llevar a alguien, algún compañero nuestro, por ejemplo, que haga la cobertura allá para San Carlos Producciones? Sí, pagando el pasaje no es el problema, nosotros en algún lugar lo llevamos, la maleta por ahí no hay ningún problema. Bueno chicos, muchísima suerte, bueno, los esperamos a las vueltas, y por qué no, bueno, mientras ocurre la carrera de que nos puedan compartir algún resultado para, bueno, informarles a la gente de San Carlos que siempre está tan pendiente de lo que les pasa a ustedes y las veces que nos están representando, principalmente a San Carlos. Bueno, desde ya muchas gracias y déjame aprovechar y agradecer a la Municipalidad de San Carlos que fue, que por ahí nos ayudó para que podamos hacer este viaje, ¿no es cierto? Así que bueno, agradecerle y bueno, esperar, dejar...